Hola que tal amigos de Uniradio, bienvenidos a una cápsula más del espectáculo. Ya sabes que aquí se encuentra la mejor información. Iniciamos con una nota que tiene que ver con el musical Sister Act en San Diego, que llega del 30 de julio al 4 de agosto en el Teatro Civic Theater. Se presentará este espectáculo verdaderamente familiar con religiosas rockeras, con las cuales el público no podrá parar de reír. Basada en el gran éxito cinematográfico Sister Act, contiene música original de Alan Menken, con una vasta inspiración de estilos musicales como Mootown, Soul Funk, hasta los grandes himnos del disco y Barry White, todo armonizado en una gran comedia musical. Este musical explica la historia de Dolores, una mediocre cantante de cabaret. Su amante Vince ha cometido un crimen ante su presencia y ella decide acogerse al programa policial de protección de testigos. Así consigue una nueva identidad como monja en un convento que tan solo con su presencia perderá su habitual tranquilidad. Esta extravagante comedia fuera de serie llega del 30 de julio al 4 de agosto. Los boletos ya se encuentran a la venta. Se le rindó homenaje al cineasta español Luis Buñuel aquí en México y Silvia Pinal acude a este gran homenaje. Se rindió homenaje al cineasta Luis Buñuel por tal, su casa fue nombrada oficialmente como Museo Interactivo justamente ahora que se cumplieron 30 años de su partida. El número 27 de la calle cerrada Félix Cuevas en la colonia del Valle ahora luce restaurada y con una galería de fotos fijas de cine de las películas más representativas como Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto por supuesto luciendo la figura de Silvia Pinal. La embajada de España hizo honores a la última diva de México quien hizo acto de presencia para recordar los momentos más significativos que pasó en la residencia del cineasta en donde vivió los últimos casi 40 años de su vida. Nos vamos a otro giro de noticias y lamentables, el popular locutor de radio Eddie Piolín Sotelo es acusado de abuso sexual. El locutor Eddie Piolín Sotelo que conducía el popular programa de radio en español en Estados Unidos Piolín por la mañana fue señalado de haber acosado sexualmente a uno de los integrantes de su equipo de producción antes de que Univisión cancelara abruptamente su programa matutino. El guionista, actor y productor Alberto Beto Cortés afirma que Sotelo lo acosó sexualmente de forma activa y sin acuerdo mutuo, llegando incluso a tocarlo, según una carta fechada el pasado 16 de abril y dirigida a ejecutivos de Univisión. La misiva también acusaba a Sotelo de ordenar a los integrantes de su equipo de producción que falsificaran cartas a legisladores para una importante campaña de apoyo a la reforma migratoria. Una última noticia, el rapero asiático Sai, el llamado Gangnam Style, pues ahora se dice alcohólico. Luego de convertirse en toda una celebridad mundial gracias a los éxitos de sus temas Gangnam Style y Gentleman, la sensación del pop coreano of Sai ahora ha tenido momentos para reflexionar sobre los excesos que trae consigo la fama y sobre su delicada relación con las bebidas alcohólicas. Durante una entrevista con la revista Sunday Times, el rapero asiático se sinceró sobre sus problemas de alcoholismo. Hasta aquí la información del espectáculo, recuerda que tenemos un portal para ti, unirradiofama.com Yo soy Julio Jaorigi y ya lo sabes, no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.